¡Hola buenas a todos! Vamos a continuar con Pokémon Rubio Omega. He estado a punto de decir Pokémon X y Y, pero costumbres mías. Estamos en Ciudad Malvalona otra vez. Yo estoy en el hospital, por cierto, madre mía, ingresado, no me dejan salir todavía. Me han dejado traerme el ordenador, por lo menos. La semana pasada no hubo live stream, porque estuve malismo. Porque dije, ha llegado el fin de semana, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues ponerse malo, efectivamente. Y estuve, me pasé un viernes y un sábado muy entretenidos. Pero bueno, el domingo pude grabar XCOM, así que a la gente no le importa ya nada más. Nada más. Con que hay XCOM, ya el pueblo está entretenido. Y con eso ya nos basta. Pero bueno... Pokémon, Pokémon. Llevo unas semanas sin jugar y eso significa que he olvidado absolutamente todo lo que tenía que hacer. Lo que pasa es que la gente me ha dicho, yo creo que 100.000 millones de veces que cambie de bicicleta. No sé por qué, supongo que en la siguiente ruta a la que tengo que ir tendré que cambiar de bicicleta. Así que, Anacleto, por favor. Cámbeme la bicicleta. No me gusta. No la tienes, a lo mejor, con cesta delante. Si tuviera cesta, tiene cesta delante mi bicicleta. No la he mirado últimamente. Pero da igual. Cámbeme la bicicleta, pero ponme una de esas con una cesta delante. Porque ha venido a visitarme un extraterrestre y tenemos que montarnos encima de la cesta para poder volar con la bici, básicamente. Y si no, ¿qué te importa? A ti tampoco. ¿Quieres cambiar de bicicleta? No hay problema. Te la cambio ahora mismo súper bien por bici acrobática y espero que se haya equipado automáticamente. Si te apetece cambiar de bici, no tengo absolutamente nada que hacer con mi vida. Me parece muy bien. Me la equipan automáticamente. Perfecto. Y no tiene cesta delante. Me parece muy mal. Pero es roja, es roja y corre más. La cosa que podías hacer con esto es, si recuerdo los botones, efectivamente, puedes hacer caballitos. Y podías dar saltos, pero no recuerdo cómo. ¿Machacando el botón? No. ¿Otro botón? Es mejor que no toque a los botones. Creo que tenías que estarte moviendo. Ah, vale. Tenías que dar así como un movimiento lateral. Ya lo descubriremos de mala manera. Probablemente en algún precipicio donde pueda morir. Así que eso es bueno. Tenía que venir por aquí. Ya digo. Una semana pasado, ni recuerdos. He olvidado la mitad de las cosas. Se me ha olvidado el DNI y todo. Y no puedo salir de casa ahora mismo porque si no, no tengo la documentación. No me la sé. Por aquí tenía que venir. La vuelta que di otro día fue por la ruta oeste. Y ahora vamos al este, probablemente. Y tengo una bicicleta. Así que combates random, seguramente. El aroma del forest es casi mágico. Te purifica el cuerpo y el espíritu. Pues eso. Combates totalmente súper necesario. Señorita aroma. Viene a convencerme de que plante las vallas, seguramente, y ya he dicho que no me apetece. ¿A quién tengo delante a Grahim? Bueno. Grahim, por cierto. No recuerdo quién tiene más nivel y quién tiene menos nivel. Ah, Clorofila. Pues mira, eso es bueno. Tienes poco nivel. Te voy a hacer... Tienen poco nivel en esta ruta. Voy a... Matarle para siempre. Pero tengo que ver a ver quién tiene a lo mejor menos nivel para subirle. Mira, Perroflouta ha subido. Estupendo. Todo el mundo le gusta Perroflouta. Roselia. Robin tiene... No, el que menos nivel tiene es Grahim. Por eso estás delante. Fíjate qué cosas. Lo dejé más o menos preparado. Bueno. Eh... Confusión a cascoporro, señora. Pero tengo que tener cuidado. ¿A qué nivel evoluciona? Porque no puedo dejar que evolucione, por cierto, Grahim. Porque quiero a Galade. Y si lo dejo evolucionar por su cuenta, va a evolucionar a... ¿Cómo se llame? Porque me sé todos los nombres de los Pokémon. Se me ha ido a la cabeza. Si el macho es Galade, vamos a suponer que la hembra es Galadriel y ya está. Va a evolucionar un personaje del Señor de los Anillos y no me apetece. Así que... ¿A qué nivel evoluciona? Básicamente... Creo que me ha dicho que sí. Que el combate ha sido muy, muy bueno, que no puedes esperar para repetirlo. Aunque no hay ningún barco, puedes cruzar ríos y males si tienes un Pokémon que sabe hacer surf. ¿Me dieron surf? ¿Me dieron surf? Creo que no me dieron surf. ¿Tengo surf? ¿Tienes surf para mí, chiquilla? Tengo que mirar si tengo surf. Que tengo que aprenderlo si no lo tengo aprendido todavía. ¿Puedes contar con los Pokémon para un montón de cosas? Ah, pensaba que ibas a combatir. Por eso estaba perdiendo el tiempo tontamente contigo. ¿Tengo surf? Bolsa. Eh... Cosa de movimientos y eso. No tengo surf. Me están hablando de surf, pero no tengo surf. Al 30, vale. Tengo que tener cuidado. Uh, pues está cerca del 30 ya, ¿no? Quieto parado. Para las rotativas. Grajín, ¿qué haces al 27 ya? ¿Te crees que hay derecho? Tienes daño secreto, Tecnosuke. Vale, ahora lo sé. Pero... Supongo que tendré que empezar a hacer surf dentro de poco. Polvo estelar, maravilloso. Está poco de evolución al Gardevoir. Caladriel, Gardevoir, lo mismo es. Prácticamente lo mismo. Cuando eres pescador tienes que estar en todas las puentes de las rutas. Para molestar básicamente a las personas que vengan aquí. Ah, ¿solo tiene un Pokémon? Vale. Ah, Carvana. No me importa demasiado. Pero Flauta, te voy a sacar... O bueno, no. Tengo hoja mágica. Nada. ¿Por qué sigo subiéndote? No quiero subirte. Porque voy a tener que esperar media hora hasta que encuentre la piedra o lo que mierda será para evolucionarte de verdad. Y voy a estarte negando la evolución constantemente. Va a ser que no evoluciones, maldita sea. ¿Cómo te lo tengo que decir? Y se va a acabar enfadando y se va a ir. Solamente porque no le dejo... No le dejo practicar ballet. Mi corazón no es lo bastante noble. Si hubiera leído la frase que habías dicho antes, a lo mejor tu frase de ahora tendría algún sentido, pero te he faltado muchísimo al respeto. Diría que lo lamento, pero no, porque eres un pescador random. ¿Y esta piedra se puede romper? ¡Ah! ¡No! ¡No hace falta! ¡Gracias! Escama corazón, vale. Esto era para el recuerdo de movimiento, si no recuerdo mal. Te voy a hacer mover los pies a mi ritmo. Básicamente, Grahim es... ¿Cómo se llamaba la película del chiquillo este que quería? La piedra alba, lo que necesito efectivamente. ¿Cómo era la película del crío este que quería bailar ballet? Y no la dejaban los padres. Y cada vez que quiere evolucionar va a decir, por favor, déjame bailar ballet. Y va a decirle, ¡No! No puedes bailar ballet. No eres hijo mío si decides bailar ballet. Y tendremos la discusión constante todo el rato. Eh... ¿Daño secreto de qué era? Vamos a intentar averiguarlo. Perfecto. Un momento. No... Daño secreto no era el que era de distinto elemento, ¿verdad? Billy Elliot. Lo tenía ahí en la punta de la lengua. Creo que... Me estoy confundiendo con daño secreto y otro movimiento. ¿Cuál era el movimiento que cambiaba? Depende del Pokémon. Era de un tipo o de otro, pero no lo podías saber hasta que no hacías prueba y error hasta el infinito. ¿Es daño secreto o no es daño secreto? Porque a lo mejor me estoy confundiendo. Porque los nombres siempre de los movimientos son un poco parecidos. Y me gusta mucho perderme. Tú eres volador, ¿no? ¿Tengo alguien con ataques de piedra y algo así? No. Probablemente no. Ofelia. F a cero. Mételo en una colleja. Supersónico. No me ha dado. Bien. Golpe roca. Qué buenismo para voladores. No quita demasiado. ¿Pero por qué tienen tan poco nivel en esta ruta? Me pregunto yo. ¿Se suponía que tenía que haber venido por este lado antes que por el otro? No, ¿verdad? Creo que hice todo lo que tenía que hacer por el otro camino. ¡Grahim! ¡Que dejes de subir! ¡Que no vas a poder bailar ballet! ¡No te dejo bailar ballet! No puedes bailar ballet. Wismur. ¡Tecnosuke! Dile algo. Le bajo el ataque y no voy a hacer que me vaya a hacer muchísimo. Tendrá más de 40... Un momento. Es Ada creo ahora. Ciclón no le hará nada. Muérdele. Muérdele. Y ya está. Es Poder Oculto. Y el otro es Daño Secreto. Poder Oculto, Daño Secreto. He confundido los nombres. Similares. Similares. Nombres de conspiraciones múltiples. Guitaristas Mai. Ehm. La, 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 la. La, 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 la. Si no funciona en Eurovision a este, ¿por qué no? ¿Y tú qué? Combate Pokémon. Me encantan los Pokémon surcando las aguas del mar con tanta elegancia. Hay una cosa que no puedes hacer porque no tienes surf. Que sí, que no tengo surf. Quiero montar encima de mi dragón. Soy el primer interesado en montar encima de mi dragón a surfear por el mar. Pero, pero no tengo surf. Pero voy a usar Daño Secreto aquí. Daño Secreto me libraré de él en cuanto pueda. Porque no recuerdo que hacía. Vaya mierda de base secreta. No la quiero cambiar. Mi base secreta es mucho mejor que estas. Las cosas como son. Aunque tiene arena y sienta muy bien los pies. Ahí. Caminar por la arena. Pero aquí creo que he venido y no tenía que venir. Se supone que puedo seguir hacia el norte. Sin que haga falta Ciudad Marvalona. Me he saltado algún gimnasio. Me he saltado algún cartel así grande y luminoso que diga surf aquí. Por favor. Recojan su muestra de surf. Vete a vencer. Es hora de vencer. Quietos, paraos. ¿Es ya el enfrentamiento contra mi padre? Todos locos. Un momento. ¿Cuántas medallas tengo? ¿Qué me estáis contando? No puede ser. No me lo creo. Me estáis mintiendo. Andersen. Tres medallas. ¿La cuarta medalla es la de mi padre? Tengo que ir a ver a mi padre para pedirle permiso para que me enseñe a hacer surf. Papá, no pasamos nada de tiempo juntos. Y... Y quiero que hagamos algo juntos y me va a enseñar a hacer surf. Básicamente es lo que va a ocurrir. ¿Pero es el enfrentamiento contra él ya? Pensaba recordar que era sexto o séptimo gimnasio. Vaya. No era para tanto mi padre. Vamos a verlo porque ahora me ha pegado una paliza. Por faltar al respeto. Y en la televisión están diciendo algo de mí. Último era informativo joven. Ha llegado a nuestra relación. Nuevo caso de desaparición. El profesor Cosmo, 40 años. Célebre investigador de meteoritos de Pueblo Pardal. Puede haber sido secuestrado. Recogemos las palabras de una de sus asistentes. Cuando alguien se le acerca prometiendo datos sobre meteoritos. Él no se lo piensa muy bien. Dos veces. Esto ya ocurrió. Es Nicolas Cage de viejo. ¿Verdad? Que le gusta ver piedras. Pero aquí tengo un símbolo de mensajes. Noticias nuevas. ¿Por qué estoy mirando a la televisión? Nunca hay nada nuevo. Ah, me he cruzado con dos personas en Street Pass. ¿Cuándo? Si no he sacado la 3DS de mi casa. Cosas, cosas, muchas cosas. Nos vemos en una edición del buscador de banderas. El nuevo programa que está causando sensación. Me han robado la bandera ya, seguro. ¿Qué eso pesa nos disparará hoy? ¿Qué ganas tengo de hacerme con una de esas banderas? Madre mía. Muy bien. El buscador de banderas de hoy va a entrar justo ahora en la base secreta de alguien. ¿A quién encontrará? Es Mouser. Clase de nombre. Genial. Estupendísimamente. A ver si se verá bien por los planos de la captura. Mouser ha encontrado la base secreta de Yuki. Cuenta atrás. La habrá cogido. Sí, ha conseguido la bandera. Qué cosa más interesante, por favor. No puedo esperar para ver el siguiente programa de nunca más tocarle a ese botón. Y ahora que hemos hecho esto, voy a volver a como se llame mi casa. O sea, el pueblo este... Estoy metiéndome por... Tengo bicicleta y estoy entrando por la ruta de los pardillos. Debería haber cogido la ruta de bicis. Voy a coger la ruta de bicis, ¿no? Es una cosa que puedo hacer. Porque vamos a hacerlo. ¿Por qué los Pokémon de aquí no aparecen? He tenido bastante suerte. Seguramente esto sería una excusa para usar la ruta de bicis que antes no podía. ¿Molaría montar en bicis? Que sí, ya lo creo. Voy a probar la ruta de bicis. Que esto va a ser seguramente para lo que... Quietos paraos. Muy mal. Muy mal, me parece. Qué forma de recibir a la gente es esta. Estamos dos... Estamos una semana sin jugar Pokémon. Y me reciben con esto. No hay derecho. Sin nada en la papelera. De verdad. La recepcionista es una ciclista consumada. Ahí donde la ves. Tanto es así que la llaman la ráfaga de mal valor en sus buenos tiempos. Buenos tiempos. No creo que vayas a disfrutar el camino de bicis como se merece si vas a pie. Por favor, ve montada en bicicleta. Madre mía. La tengo guardada en la mochila. No lo ves. Era evidente que dentro de mi mochila tenía una bicicleta. A pedalearse ha dicho que te diviertas dando rienda suelta a tu espíritu ciclista. Míralo. Puedo empatillar y todo. ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Madre mía los trucos. Madre mía. Envidia que me tienen. ¡Vámonos! Un momento. Esto va para arriba. No, espera. Esto... ¿Dónde lleva esto? Y con ese tío de ahí... ¡Eh! Hay algo que brilla. Brilla. ¡Ja, ja, ja! Modo urraca activado. Quieto paraos. Paren las rotativas. ¿Cómo se baja de esto? ¡Manectricita! Perfecto. Eh... Vale. Y ahora te enfrentas contra mí. Y pasen por la bici lo que me ha hecho venir a este lugar. Random piedra super especial del Manectric. Perfecto. Modelo Melissa. Saca Goldeen. ¿De qué nivel lo tienes siquiera? A ver. Sorpréndeme. Diecisiete. Cuidado. No. Grahim. Tengo que cambiarte de delante. Que no quiero que subas tan rápido. Aunque si no te vas a quedar por debajo de nivel. Pero no puedes bailar ballet. Recuérdalo. No puedes bailar ballet. El mundo no está preparado para que bailes ballet. Y yo mientras Melendi se encarga de este... Tendría que haber algún modo de juego automático. Ya directamente. Cuidado. Me está haciendo un hidropulso. Voy a abrir una coca cola de la forma más ruidosa para el micrófono posible. Probablemente. Y... Te ha quitado un poco de vida. No se lo permitas. Megagotales. Toda la vida. Perfecto. Para recuperar tres. Merece la pena. Vale. Y ahora voy a cambiar de delante a Grahim. Ya lo... Tu siquiera no está mal, toma todo mi dinero. Por favor no me da puñales. Muy bien. Voy a cambiar. Aunque... Lo tendré que subir luego. A lo mejor después. Tendré que farmear con él. Pero... Grahim... Este no sube. Que sube más de nivel. Que estás ligeramente detrás que el resto. Vale. Ahora sí. Camino de bicis. Hola. Mi sueño es conocer algún día a una ciclista hermosa y ver su negra cabellera ondear al viento a mi lado. Me pregunto si lograré encontrar una mujer así, hombre. Si tiene que ser cabello negro, pues entonces no. ¿Qué sois exactamente? ¡Eh! ¿Esa no es una bicicleta de anacleto? Sí, se la... No tuve que pagar nada por ella siquiera. Nah, ciclista normal. Parece... Con el casco parecían como... Parecían la policía montada en bicicleta. Con un... Pulse. Pulse, pulse, pulse. Que me hace toda la contra, pero me da igual. ¿Tendrá suficiente vida para que un ciclón lo mate? No sé. Muérdele, eh. Si al fin y al cabo... Con esto no te equivocas. A bocaos. ¿Tengo que ir al teleférico? ¡Ah! Pero si el teleférico... ¡Oh, claro! El último día... Voy a volver a hablar con mi padre para que me enseñe a hacer surf. Porque no pasamos tiempo juntos. Y voy a ir por la ruta de bicis totalmente porque sí. Para dar una vuelta. Ver el paisaje. Y todo eso. De vez en cuando hay que relajarse. Vaya mierda de casa. ¿Eso qué es? ¡Uh! Hay que hacer surf para llegar hasta ahí. Tengo que recordarlo. Se me ha olvidado ya. En cuanto ha desaparecido de la pantalla ya no me acuerdo. Pero bueno. Voy a recordarme esta ruta. Y luego iré para el teleférico porque el teleférico lo había borrado totalmente de mi mente. Se pueden hacer carreras o algo así. Queda detenido. Tío, van de azul y rojo. Son policías secretas de una forma un poco descara. Tienen que serlo. ¿Por qué tenéis todos Pokémon eléctricos? Estoy empezando a cuestionar mi decisión de tener nivel 14, tío. ¿De dónde te has escapado? Placaje. Me la juego. Lo mata de una aún así. Vaya por dios. Me he paralizado. Aún no me toca a mi padre. Da igual. Voy a recorrer el camino de bicis. Que alguien trate de detenerme. No podéis. Porque voy por el camino de bicis. Magnemite. Pues Melendi, dile algo. Que aún no puedo pelear con él. No sé. La gente me engaña y yo como... Pues me lo creo. Oye, Melendi. Estás a punto de subir tú también. ¿Por qué? ¿Cuándo ha ocurrido esto? Que tenéis niveles y eso. Y creo que no he preparado las imágenes esta vez. O sea que mejor. Oja aguda. Es el quinto y voy por el cuarto. Vale. Que volver al teleférico dentro de poco. Porque la última semana. No hace dos semanas realmente. Tuvimos el evento en el que aparecían los del equipo Aqua. Y aparecían los del equipo Magma. Ahí peleándose. De forma súper, 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 súper enfurecida. Y súper emocionante. Y voy a luchar contra todo el mundo ya. Oye tú, lucha contra mí. Es una bici de Anacleto. Es más evidente porque lo pone la bici. Anacleto, Anacleto, Anacleto. ¿Qué demonios? Oye. Se ha rayado. Se ha rayado. El tío este se ha rayado. Se ha estropeado. Está más repetido que un cromo. Pero ¿qué dices? Deberías cobrar por hacer tanta publicidad. Puedes alcanzarme. Te ha alcanzado ya. Si no, no estaríamos combatiendo. Y he olvidado cambiar a mi Pokémon de delante. Que está súper paralizado. Pero bueno. Adelante Tecnosuke. Entonces no puedo ir a por mi pared todavía. Me parecía a mí que era muy pronto. Pero bueno. Voy a... Me va a atacar. Así que yo que sé un placaje. ¡Ay! Súper efectivo. Y sigo paralizado. No va a ser buena idea. Anda Melendi. Haz algo. Muchísimas vidas. Pues me agota. Merece la pena. ¡Hostia! No lo he matado. ¿Por qué no es muy eficaz? No sé en qué pienso. Casos para alizar a todo el mundo. Hazle un poderosísimo corte. Algún día me moveré. Si los uno cambio. Ya era hora. Vale. ¿Qué iba a decir? No me acuerdo qué iba a decir. De Steve. A ver. Primero voy a ver a quién puedo poner delante. Ophelia. Tú misma. Tal vez. Que suelen ser de acero también la gente que me están sacando por aquí. Entonces voy a recorrerme la ruta solamente porque sí. Luego me la recorreré de vuelta probablemente. Y volveré al teleférico. Que aún no he ido y tenía que haber ido. Y este creo que realmente no es de acero. Sí que es de acero. No. Creo que Magnemite es de acero. Pero este me parece que no lo pusieron de acero todavía. Igualmente. Tiro vital siempre atacó después, ¿no? Va. Por si acaso. Tiro vital. Au. Suficiente. Pero me ha paralizado porque así están las cosas. Qué asco de ruta. Por Dios. Estoy empezando a plantear que no era la mejor idea. Tecnosuke a nivel 30. Robin al 32. Buenos niveles. No sé por qué tengo miedo de los combates Pokémon. Vale. Cameru es demasiado poder para una sola persona. Tengo miedo de Cameru. Las cosas siendo honestos. Mi objetivo es poner a prueba los futuros aletas que viven en este camino de bicis. Solo que para mí vas a ser el último porque me he recorrido la ruta al revés. Pero bueno, Abel. Un Minun. Por Dios. Cuidado. Vamos a morir. ¿Por qué tienen todos eléctricos aquí? Si son atletas deberían ser de lucha o algo, por lo menos. Joder, da pena, pero... Pégale con fuerza. Y destrucción. Fantástico. Combate más ridículo. Vale. Ya está. Dame tu dinero y dejémoslo por hoy. Que estoy cansado. Taca lo que tienes. Que hay que tener lo que tienes para... El camino de bicis es lo mejor, básicamente. Veste a tu casa. ¿Alguien más? Joder, tío. Hola. Cuando aprendas a hacer viguerías con la bici te lo pasas aún mejor. Además hay sitios en los que solo se llega utilizando determinadas técnicas. No habrá ninguna por aquí, ¿verdad? Porque todavía no sé realmente hacer el imbécil con la bici. Quiero saltar y no recuerdo cómo se saltaba. ¿Tenía que darle a la vez? Antes he conseguido saltar, pero ahora no me acuerdo. Pero puedo ir haciendo el imbécil. Buenas. En este camino de bicis se puntúa a los que montan bicis de carreras por su número de colisiones y su velocidad. No se puntúa a la gente que monta bicis acrobóticas porque con ellos es más fácil girar, así que no sería justo. ¿Qué? Pues vale. El mejor récord hasta la fecha parece que nadie se ha adignado hacer el desafío. Perfecto. Perfecto. Me has convencido de que esto es súper, súper útil. Y súper bueno. En el camino de bicis puedes ir tan rápido como quieras. Es genial correr esa velocidad, pero cuidado con no chocarte con nadie. La pelea está vacía, no sé por qué me sorprendo. Y he vuelto aquí para volverme a ir, yo creo. Voy a tener que recorrer el camino para atrás. En esta ciudad no hay nada que me interesara. Entonces nada. Como si no hubiéramos finido para acá, básicamente vamos a recorrernoslo de vuelta. Entonces voy a volver al teleférico. No puedo esperar para montar el teleférico, madre mía. Y... Una lástima por entonces... Bueno, surf me lo darán cuando sea necesario, pero... Pensaba que podría hacer surf ya dentro de poco. Que además, si el siguiente gimnasio no es de fuego, decís... Me iba a venir bien. Porque es un ataque de agua y ahora mismo... En ese departamento estoy un poco flojo. En lo que es tener ataques de agua y eso. Pero bueno... Debería curar a mi equipo. Oye, tú. Me has seguido desde la ruta de bicis. Mas vamos, el sueño de todo ciclista. Está repleto de aparcamentos para bicis. Y ya hablé contigo. Pero no sabía que eras un policía secreta entonces.